si huele rico que rico el clima de acá me ha gustado pero con escala este jorge para acá vuelan de la ciudad de mexico para cada vuelo pero una baldía o algo así aeroméxico o cual el méxico y volaris también no sé cuánto cuesta más de los pueblos atacan por un proyecto nada más sólo por venir pero haciendo las nos agarras sale bien nosotros 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 hacemos lo que se llama toque rolle así que queremos probar de todos los tamales primero bueno podemos ir también a probar ok vaya por lo menos vamos a probar algo de belice antojitos postre y refresco acá los tamales postre mira vexi gracias gracias nos recomendó primer lugar que tenemos que probar y los postres son este y este es napolitano y esta es la ensalada de verduras con pollo aquí todos dorados llevan pollo encima se te prepara este sale 25 en la orden los tamales yo pago yo pago yo pago igual que los tamales de gallina bueno empezamos no sé cómo lo van a comer ustedes pero sí sí por favor si lleva chiquito póngale si tiene salsa habanera igual no está ese bueno no está ese bueno rico la salivita de me hace la agüita vamos a probar a ver si tiene mucho sabor al de salvador va la masa igual que la de salvador pero está más rico por el relleno adentro buenísimo se siente el sabor casero se siente como salvadoraño un toque salvadoraño ustedes hay ese mismo que lleva arroz no? mmm no tamales quizás si porque nosotros de gallina de elote pizque que lleva frijoles adentro los más comunes aquí ese que tú llamas pizque aquí le llaman despelón despelón frijoles adentro frijoles adentro pero la pero a que la masa está pizque ya está cocida está calada está calada ellos comparan una una un turque que le llaman col para que quede así pero es que ella se manta a los de a los de al pastor que más probamos de cada ¿cuál es este? si lo probamos hay que salir de la duda ok pero está grande ayuda tenedor es que está bueno es pollo va ese era para el bombo para que? mmm que rico está el pollo si ya lo puse sin tenedor los tamales dicen sin tenedor con la mano ah igual que la pupusa así lo comen con la mano a nosotros somos locos porque la pupusa la comemos si le gusta comer es del video bueno voy a mandar fotos a los pey de las pupusas que hice ah si lo hice yo hice en la casa un día después se trabaja los sábados está rico si le preparas su comida le preparé pupusas en serio de queso y solo viendo el video de nosotros solo viendo los videos de ustedes hasta le dije a Peña a ver que tal me quedan yo creo que el peño no enseñó que hoy la pupu pizza que rico está ah no esa no ay que pago estuvo eso ah la pupu pizza esta competición no no esta esta buenísimo porque yo antes me comía 20 20 tacos 20 tacos chico chico competidor aquí podemos hacer podemos hacer una competición el que gane el que gane se lleva se lleva cuánto ganaste peci 200 pesos 500 pesos 500 está bien está bien pero mira si se los cambian porque a mí también no me las tortillas ah es que son pequeñas hay que pagar pregúntas y cuánto pregúntas 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 nos pedimos cuántos pedimos no muchos bueno vas a comer varios no 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 vas a comer varios solo de esto o seguir con el toque roble 80 pesos pero solo para usted 80 pesos unos 80 pesos 80 unos 8 tacos quizás más que suficiente 1 1 1 2 2 2 ¿De qué tiene el pastor y qué más? ¡Qué rico! Si yo veo los videos de ustedes, ¿qué te hice las que puso? Sí, no, si no cuesta. Hasta ahí se las hace con vinagre y todo. ¿80? ¿De ti? ¿A quién le estaban engañando una vez que no puso a hervir el repollo? ¿Alguien le estaban engañando? ¿A mí? ¿Al papo? Ah, este no sabe hacer nada. Es que hizo el repollo crudo. Este lo hizo crudo. Ay, Ana, te quiero deber. Vaya. Soy de palabra. Vaya, mi 100. ¿Cortó para mi 100? ¿Tú sí ya tienes dinero? Vaya, corta, ¿lo puedo comprar? ¿Mi 100? ¿100? ¿Es lo de la pelea? ¿Viejo? ¿Cuatro el pastor? No le ayude, yo te ayude a reembojar. Te voy a dar. Un beso, Juan. No, ya no. Al final de todo el pastor. Gracias, Don Johnny. Gracias, la verdad no daba nada. Gracias, gracias. Y mi 100. Yo los reemboje. ¿Tú sí que llegaste si son tus favoritos? Sí. Ya probaron de tripa. Yo me imagino que ya probaron de tripa. Ya probaron de tripa me quedó. De tripa aquí ahorita. No, 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 pero allá. Ah, otra. ¿En la Ciudad de México? ¿En México probaron? Tripa hasta de queso, de borro. Suadero. Esos son buenos. Suadero. No hay un suadero. No hay un suadero como el que venden en México. No lo hay aquí. No lo hay. Gracias. Allá en... Allá en la taquería. ¿A dónde? Allá en la taquería. Allá en la taquería. ¿Hacen de todo? De todo, de todo. Carnitas. Y aquí viejo. Sí. Ah, 4 pastores, 4 pastores. Ah, ¿por qué te vas a comer? Y ya están. Bueno, ya están. ¿Qué te pidieron? De pastores y misto. Pastores y misto. Pero, ¿verdad? Y esos son nachos. ¿Ya los he encontrado? ¿Qué rico también? Es un mismo, hija. No, no le acabemos eso, por favor. Que le caiga la plaga. Más que le caiga la plaga. Come, hija, porque si no, no te van a dejar. Es cierto. Es un general. Es un general. Es rico. Había de mixo también, pero... Ah, bueno. No, le digo que le caiga la plaga. A ver, ¿quiere probar un hot dog? No, frigo, agito. Mmm. Está rico. Ah, no, qué pena. Lo vamos a acabar. Ir a ver, ir a ver. Y era la cena. No, 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 no. No, 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 esquite. Compramos algo, pues. Ya, voy a comprar. Esquite. ¿Sabes qué es un esquite? ¿El qué? Esquite. Ah, de quitarme con la otra persona. No, 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 esquite. Esquite. Ah, no, esquite. Sí lo has comido y esquite, ¿no? Esquite, ¿no? El elote. Ah, un tosí loco. ¿Puede lo que tú vas a hacer? No, que viene, que cae el vasito. Cuando lo preparan, el elote. El elote como de granado. Es que no preparó la alondra. Es que no preparó la alondra. Ah, es que no preparó la alondra. Ah, es rico. Sí, es bueno. Es bueno. Ah, bueno. Pedido a Marquesita que me saluda como son acá. Vamos a ver. Sí, no me han gustado cuando me han despedido. Marquesita, yo no te la he probado. Ah, viejo. Es que creo que la pide porque es que hay unas noches que las preparan. Sí, hasta el fin la hacen. Ah, pero ¿quieres si de quién quieres? No, no. No, no sé si de esa cual. Aquí hay diferentes sabores. Ah, ¿quieres? Sí, todas son dulces. Todas son dulces, pero con diferentes tipos de chocolate. La mejor, decirle. Es que la que esté más buena. La loca. Pero, viejo, aquí pidió cuántos pidió aquí? 8 tacos. Mira lo que te digo. Uuuuh, sí. Porque me comí 9 yo ayer. Te comía 20 y 20. Uuuuh, eso está rico. Exquisito. Exquisito, mire. Ese es de... ¿De qué es ese? De mixto, mixto. Uuuuh. Son tortas de re. Son de nosotros. Son de nosotros esos. No, solo tacos pidió calmo. ¿Y esos qué son, pues? ¿Eh? ¿Y esos qué son? Baja llave, pero no son de nosotros. Uuuuh. De re, de puerco. Y pa' croc. Eso es lo que le da el sabor. Es la que... Sí. De re, de puerco. De re, de puerco. La grasita esa. De re, de puerco. Eso, eso es lo que me pongo. Para nada más rápido. Pero, en un plato le ponen, este, anto para algo. Le ponen 12 re, con uno de puerco. Quiero decirme que estamos carayando tamales con los dedos. El otro dijo. Vaya, ve, miren. ¿Cómo con la mano? Es que según cama piensa que la crepa es igual en la marquesebra. ¿Ve? Así se comen los tamales, ¿cómo? Aquí en México. ¿Ah? Aquí en México. Que llega que coma así. Usted, de verdad, yo de acá no dijo que no. ¿Verdad? Gracias.